Hay una alerta arroja a nivel nacional por el consumo de huevos que pueden estar contaminados con salmonella. Mire, la FDA retiró del mercado más de 345 mil docenas de huevos que incluyen las marcas Milos, Poultry Farms y Tony's Fresh Market. Más de 65 personas se han enfermado y 24 de ellas fueron hospitalizadas, esto en 9 diferentes estados, incluyendo California, Illinois, Utah, Colorado. El Departamento de Agricultura asegura que consumir los huevos contaminados con salmonella puede causar serios problemas de salud o incluso la muerte.